¡Adiós! ¿Pasa Duna? Vamos a levantar. Venga, ponlo, ponlo. Toma, acomodamos de lado. Vamos a levantar la perla. ¿Ves? Está en buena, que cae. Sigue el fondo, quita. Sigue el fondo, quita. Sigue el fondo, quita. ¡Uy, esto no sabe a Tania! Ya, ya. ¿Duna no se atreve a meterse?